¡Ah! ¡Hay que salir de este barco! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Smasher's! ¡Potoabríos! Después de que los salvaran de los tiburones, Chomp y T-Rex son ahora prisioneros del terrible capitán conocido como... ¡Es más barbudo! ¿Conseguirá escapar Chomp de este secuestrador de cara peluda? Veamos qué cuenta mi catalejo. ¡Ops! ¡Adiós a mi ojo bueno! Estoy harto de estas tareas piratas. Siento como si llevara días barriendo. O al menos 45 minutos. ¡Silencio, alegres piratas! ¡Ha llegado la hora de cantar! ¡Ah! ¡Hay que salir de este barco! ¿Sabéis qué día es hoy? ¡Es mi festividad favorita! ¿Hoy es el día del pirata? ¡Oh, pepino de mar! ¡Hoy es Pascua! Y voy a cantar una saloma marina especial para mis colegas. ¡Hay que largarse de este barco! ¡Es el Conejo de Pascua, un amigo al que ya conocéis! ¡Un día saltó a mi barco y se unió a la tripulación! ¡Huevos mágicos de Pascua tenía un montón! ¡Le colgué cabeza abajo y le agité del pantalón! ¡Por aquí! ¿A dónde creéis que vais? ¡No he terminado la canción! ¡Oh, no! Quisimos robarles tesoro y pegarnos un atracón. El Conejo nos dejó drogui y partió mi barco en dos. En una cesta de Pascua huyó y mi barco naufragó. ¡No robes los huevos de Pascua o por la plancha caminarás! ¡Hay que hacer algo para que deje de cantar! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Vamos, Piro! ¡Abandonan el barco! ¡Habéis arruinado mi fiesta de Pascua! ¡A por esos dinosaurios! ¡Arr! Parece que la moraleja de la historia es no te metas con el Conejo de Pascua. Ahora que el barco de Barbudo se ha ido a pique, ¿pillarán los piratas a esos viles dinosaurios? ¿Y cómo le irá a Snarl en las cuevas de Baba? ¡Lo sabremos en el siguiente episodio de Smasher's Dino Island! ¡Y felices Pascuas de mi parte!